La muerte de Natasha Haidt. Novedades, información que maneja Fernando Tocho. Guille, luego de cuatro años de espera, en estas horas se logró abrir el iPad de Natasha Haidt. Había una expectativa detrás del iPad de Natasha Haidt que no se podía abrir, que no se podía destrabar y se suponía que adentro del iPad iba a haber una información que iba a hacer temblar las paredes y resultó que... Bueno, es la pregunta, ¿caja de Pandora o ensalada de frutas? Bueno, estamos entre un extremo y otro en este momento, pero ya se logró desbloquear todo un procedimiento que hizo Gendarmería, por supuesto con software que adquirió en este último tiempo, más de 10.000 intentos para desbloquear ese dispositivo, se extrajeron 56 gigas de información. Entre los gigas, claro, está el sistema operativo que tiene un peso cerca de los 20 gigas y el resto es información, fotos, videos, mensajes. Bueno, el fiscal Rívolo pone el ojo sobre este caso y recuerden también que Natasha Haidt había marcado que existe en Argentina, existía una red de pedofilia. Bueno, la causa coraza tendría algún tipo de vínculo aquí, con lo cual hay también expectativa en ese sentido para agregar pruebas. De hecho, se encontraron archivos donde podría cruzarse información eventualmente con la causa que ahora se está investigando, con algunas declaraciones que fueron indirectas de Natasha Haidt en su momento, no es que hizo vínculos directos, pero uno uniendo esas piezas, trazando un hilo imaginario entre lo que dijo y algunas cosas que pasaron después e incluso algunas que fueron judicializadas antes, puede encontrar algún tipo de conexión. Pero la realidad es que no sé si vamos a saber, por lo menos públicamente, cuál era el contenido de esa información que obviamente es privada y de una persona que ya ha fallecido, ¿no? Por supuesto, pero eso lo tendrán que valorar los magistrados, los funcionarios judiciales y también entender si en esa extracción de datos hay algún tipo de información que pueda arrojar luz, esclarecer, servir a esos intereses para saber de qué murió Natasha Haidt, cómo, en qué circunstancias, más en detalle, terminar de esclarecer ese asunto. Pero ese punto está claro, por lo menos desde la mesa de autopsia. Si hay algo más o alguien más, una participación directa o indirecta, Ulises Haidt, hermano, marcó cierta desconfianza. Siempre, desde el minuto cero, sí. Y dijo, en estos cuatro años que pasaron, no sabemos si fue viciado la cadena custodia, por ejemplo, si fue viciada, si ese dispositivo fue adulterado, ¿quién nos garantiza que eso no haya pasado? Hay manera de saberlo. Y además, y además... Hay manera de saberlo. Sí, no nos dieron copia, dice él, del material que extrajeron, con lo cual nos parece bastante sucio este procedimiento. No confía del todo, digámoslo así, no confía del todo, pero en estas horas podría haber novedades por esta extracción de datos.